Las tormentas Gama y Cristóbal, así como el huracán Delta, causaron considerables retrasos en las obras de la quinta avenida. Sin embargo, ya se encuentran trabajando en marchas forzadas para mitigar dichas inconsistencias, así lo aseguró el secretario de Ordenamiento Territorial y Sustentabilidad del municipio de Solidaridad, David Duarte Castilla. Explicó que las lluvias generaron retrasos en la empresa proveedora de baldosas, además del reblandecimiento de la terracería que ya previamente se había compactado. Sin embargo, para principios de diciembre, antes de la temporada alta, se prevé que los trabajos ya lleven entre 70 a 80% de avance. Un problema en el suministro de la baldosa, que es una pieza muy especial que nosotros encargamos viene de Yucatán. Estos fenómenos naturales nos causan problemas en su suministro, lo que obliga a las empresas constructoras a tener un ritmo relativamente lento en cuanto a su colocación. Ahorita, como ustedes saben, toda la quinta avenida está precisamente en esa fase de colocación de la baldosa. Estos fenómenos naturales, estos dos, Gama y Delta, que nos acaban de ocurrir, y el anterior que no llegó a pasar por acá, pero de todo menos trajo muchas lluvias, que se llama Cristóbal, sí nos causa afectaciones y retrasos, porque el agua, para empezar, asolva nuestros pozos que ya habíamos limpiado, desasolvado, daña la terracería al haber encharcamientos, de manera que tenemos que poner más material y volver a compactar. Esos son los principales problemas y afectaciones que nos traen estos tiempos. Otra situación fue que tuvieron que meter y adecuar instalaciones subterráneas de gas natural, fibra óptica y drenaje, mismos con los que no se contaban. Finalmente mencionó que en ningún momento se ha restringido el paso a peatones con la intención de que no se detenga la recuperación económica. Con imágenes de Joel Sat para Notivision, Edgar Olivares.